Cuando alguien acaba con la vida de una figura importante por su cargo o poder, especialmente en política, se denomina magnicidio. Hoy en Hazte la Lista te contamos los 10 más importantes de la historia. Un discurso a favor de sufragio negro fue suficiente para que John Wells Wood irrumpiese en el parco de Lincoln y le asistase un tiro en la cabeza. Lo peor de todo, si el guardaespaldas del presidente hubiera cumplido su trabajo permaneciendo en el pasillo, el asesinato podría haberse evitado. Pero por desgracia se encontraba en el patio de butacas disfrutando de la representación. El 20 de diciembre de 1973 tuvo lugar la Operación Ogro, el nombre en clave del atentado contra Carrero Blanco. La banda terrorista ETA activó los artefactos explosivos justo en el momento en el que el coche de Carrero los alcanzaba. El resultado, un enorme cráter en el asfalto y la muerte inmediata del presidente, cuyo coche salió disparado hasta una azotea. La lucha de Martin Luther King por los derechos civiles y la igualdad racial le hizo ganar un Nobel de la Paz y el cariño de todos sus seguidores. No es de extrañar la conmoción del país cuando le dispararon en la cabeza mientras saludaba desde el balcón del motel Lorraine. Ocurrió el 4 de abril de 1968 y desde entonces es día festivo en Estados Unidos. Derrochar dinero en el Palacio de Versalles mientras tu pueblo se muere de hambre no es una actitud muy inteligente en plena Revolución Francesa. A María Antonieta la buchearon e insultaron en su camino hasta la guillotina. Pero curiosamente, cuando pisó sin querer a su verdugo, le pidió disculpas de manera muy formal. Sí, al mismo verdugo que minutos después le cortaría la cabeza. El asesinato de JFK mientras saludaba desde el coche presidencial junto a su esposa es aún un misterioso en resolver y ha dado lugar a numerosas teorías conspiratorias. Kennedy fue el cuarto presidente de los Estados Unidos en morir asesinado y su muerte uno de los magnificios más famosos del siglo XX. Aunque nunca recibió el Nobel de la Paz, la India creó en su honor el Premio de la Paz Mahatma Gandhi. Y es que este líder transformacional y pacifista no perdió su espiritualidad ni siquiera en el momento de morir. Cuando le dispararon en Novadelli, sus últimas palabras fueron «Hei Rama», apelando al dios hindú al que tanta fe mostró durante toda su vida. Al último zar de Rusia la apodaron «Nikolás el Sanguinario». Obligado a obdicar durante la Revolución Rusa, Nikolás II fue asesinado junto a su mujer y sus cuatro hijas mientras esperaban a que le tomasen una supuesta fotografía. 12 bolcheviques se rompieron en la sala y les tirotearon hasta la muerte. Indira Gandhi fue la primer mujer ministro de la India. Aunque tuvo la unidad de la democracia más poblada, el miedo al levantamiento la llevó a actuar con dureza y a ganarse muchas antipatías. Fue traicionada por dos de sus guardias, recibiendo cuatro disparos en el estómago y tres en el pecho, desencadenando la peor crisis política desde su independencia. El archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en 1914 junto a su esposa Sofía en Sarajevo, a manos de un extremista serbio. Aunque primero arrojaron una bomba sobre su coche, no murieron hasta que ambos fueron abatidos en un tiroteo. Este asesinato supuso el principio de la Primera Guerra Mundial. 23 fueron las puñaladas que recibió Julio César por parte de los miembros del Senado, aunque solo una de ellas, y probablemente la segunda, resultó mortal. Al desplomarse, el emperador cayó junto a la estatua de Pompeyo y fue allí donde los recogieron tres esclavos antes de ser incinerado. Thomas Hobbes popularizó la famosa frase «El hombre es un lobo para el hombre». Y después de esta lista, tenemos que darle la razón.